A ver, ¿qué será lo que le ha pasado a este hombre? Ojalá no vaya a ser nada grave. Ojalá, pero creo que me va a hacer algo malo. Ojalá que el doctor le diga quejas de tiempo. Era verdad. Perro. Se vaya a morir ahorita que estamos a punto de acompañarle. Apera, ¿verdad mí? Apera, ¿verdad mí? Apera. Ojalá no vaya a ser nada grave que tenga. Porque la mera verdad, pues estaba tan ilusionada que me iba a acompañar. Pero primero dijo que el doctor le haya la enfermedad que tiene y pueda curar con cualquier medicina. Porque está serio, Dios mío. Ay, Dios, por favor, Diosito, te lo encomiendo de que... Ay, de que cuídete de él porque la verdad, pues está feliz. Ay, de que cuídete de él porque la verdad, pues está esperando. Ay, muchachos. Ay, muchachos. Ay, muchachos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, nos alcanzaron, mandaron rápido. Por lo visto, logró el objetivo. Sí, porque ya lo rodeé. Ya nos traje la cadenita, ¿eh? Lleva la perla de tierra. Pero como les dije, pues, como les dije, pues, que por Carmelo estaba dispuesta. Para conseguir el dinero. Yo, yo sé de ti. Bueno, sí. De verdad que sí, muchachos. ¿Cómo que se los voy a andar pateando? Aquí se los traigo, 50 y el listo. 30, 40, 50. ¿Vaya? ¿A quién se los doy? ¿A mí? ¿Quién se los va a llevar? ¿Quién se los va a entregar a Carmelo? Aquí los doy, los dos los vamos a llevar. Aquí no hay problema. Aquí en el barrio. Yo no sé si se los van a entregar a él o los van a mandar con alguien, pero ya va a ver qué les dice el médico. Ojalá. Sí, ya de aquí déjelos todos en manos de nosotros. Nosotros nos mismos vamos a hacer todo lo posible, no se preocupen. En eso espero, porque la verdad es que me rebusqué y vendí algo muy valioso para mí, pero espero que Carmelo se recupere de esto que tiene. Ya, a ver qué se va a recuperar Carmelo. Ojalá que sí, espero que se recupere. Usted no se preocupe Noemí, yo sé que usted hace todo por él. La verdad es que sí, porque la verdad es que usted no es el minato. Cuando uno quiere a la persona, está dispuesto a hacer lo que sea necesario. Yo sé, y qué tal tal vez solo era un dolorcito. Pues sí, a ver, que le dije al médico. Ojalá. Ojalá que sí. Yo le pedí a Dios, pues. Pero Noemí, yo lo miraba mal. ¿Mal? El tumbiado, ¿crees? Ay, señor. Sí, lo veía mal. Ay, ojalá, pero ojalá no sea nada grave. No, pero ya empiezo a ver clarito. No puede ser un... Ah, vale. Clarito, clarito, veo yo. No, pero yo, pues, le encomendí a Dios que ojalá que no sea nada grave, pues que sea algo pasajero, ¿verdad? Y ojalá, Carmelo, pues, se alivie muy pronto. Ojalá lo quiero. Pues la verdad, ojalá que sí, eso espero. Porque ahí le llevan el dinero a Carmelo, por favor, muchachos. Y nosotros lo vamos a encargar ahí, usted no se preocupe. Lo que más... Hice lo posible. Sí, y se ve el esfuerzo que ha hecho por él, no a mí. Lo voy a hacer por Carmelo. No, seguro que a mí me muero si me pasa algo grave. Sí, tiene razón. Sí. No, pero ojalá, pues, me traigan resultados luego de que Carmelo está aliviado, pues sí. Pues sí, ustedes tienen que... Nosotros le vamos a traer resultados allí. ¿Ves? Ya va a estar bien, pues, ¿qué tal, cómo, qué tal? ¿Solo es un dolorcito así? ¿Cómo le digo un dolorcito? Pues sí, que sea un dolorcito leve, de acá no es nada grave. Ajá, ya va a ver que sí. No, pues no se preocupe. Bueno, pues yo me voy porque la verdad es que, pues... El niño los había dejado solos allí, pues, y no los hallé. Y ahorita tengo que ir a ver que por qué el niño no está en la casa. Yo no entiendo por qué, Jarrita. Bueno, estamos ya aquí. Qué mujer es esa. Sí, se preocupa por Carmelo. ¿Qué le pagan a Manu? No, no, la voy a girar aquí. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no. Mira, pues. Ya, tú, ya, tú, ya... ¡Qué juelo, bale! Es que de repente, tú, como que, para hacer movimientos así ligeros. Ajá. Para hacer movimientos así ligero, como que, aquí, ve. No, pero yo veo que, ya... Para hacer movimientos así rápido, ve, así, ve. No, pero se lo voy a dar de nuevo, espérate. Ya, ya me quedo bien ya. ¿Será que viene bien el pistol? Le voy a contar yo porque usted no puede contar todavía. Ahí está cabal, ahí está cabal. Cabalito. Ya, ahí está cabalito. Está cabalito. No hay nada más ni nada menos. Hoy como el trato fue usted. Cabalito. Yo le voy a andar allí y el trato y el que va a hacer lo demás usted. Va a dejar que yo haga los tratos. Este es que te llamas a alguien bien, amiga. Así se hacen las cosas, mira. Usted no moleste que yo haya hecho el trato. Si quieres, ten el trato mejor. Yo veo que no se lo alza y lo puede romper. Tenlo. Cuídelo. Cuídelo bien. Cuídelo. Qué mejor. No, lo voy a perder. De allí, de eso. Y medio. No le digo que allí usted se va a arreglar, pues. Vamos, de él. Podemos ir. Podemos ir, podemos ir. Pero allí usted se va a arreglar porque yo... Yo solo voy a ser allí como quien dice... Ah, mi muchacho, que me va a defender siempre Que no, lo vamos a demandar No, hombre, no, hombre Si ya tenemos la mano jada Ah, ahorita lo que vamos a hacer Mire, es que yo me voy a echar una chelita quizás Yo me puedo echarle un hijo Para el novio, lo que hay Ah, yo lo quería imitar a una chela Yo nunca he tomado Qué hombre más desgraciado Pero viendo lo bien Qué hombre más desgraciado Es que yo no sé qué es, es de esa bebida Yo como me he criado en la familia, humilditas uno pues Y lastimosamente a una oveja negra le tocó crearse con las ovejitas blancas Sí, quizás solo y ahora la blanquita Bueno, vamos pues Oiga pues Sí, una chela Le voy a hacer pata Una Una Sí, como una no es ninguna Y si una no es ninguna Dos son una quizás Dos son una chela Dos son una chela Sí ¿Crees que no le sirve de boquita? Yo nunca Yo con esta tomo, no tomo otra Yo no sé si usted prestará otra boca para tomar, pero yo con esta tomo Mire lo que ando, mire lo que ando No, no ando yo Ah, le voló la mano, mire Ah, sí No, que si, yo le hubiera volado la mano ya Si usted no saca la mano Bueno, el chocando la madre La vamos a llevar y la vamos a echar en un vasito Laizazo El detalle Porque yo lo he visto Nosotros vamos a estar ahí como cuelludos, allí va Pierna cruzada Porque andamos buena marmaja Ando 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 Porque cada quien va a dar su mixa Ajá Sí De esa marmaja Vamos a agarrar un par de reales cada uno Pero vamos Sí Nosotros vamos Vamos a dividir el premio Yo creo que este es un perirrifalo Es un perirrifalo Y aquí Para la cien Hasta lejos Per sowow Pero mo have planted your magos Ahí Y Iti Sería bueno la shhhh Shhhh Oh Hey Mmm Mmm ¡Gracias! 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 ¿La escursión lo han sacado? ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¿En vos han venido? Sí No puedo poner el ayata ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No quisieron andar ustedes con los habitantes? ¡No! ¿Llevan para la casa? ¡Llevan para la casa! Sí, sí, de allá abajo venimos ¿Y ustedes qué andan haciendo? Vamos a comer unos mangos Veníamos que este es Juan No prefieran que allá abajo Sí hay bastantes ¡Mira! ¡Qué calidad de mangos hay! ¿Cuál es el palo? Yo no que están allá pero... A ver de qué clase A ver de qué clase Hay mosquitos bastante A ver de qué clase de mango era No lo sé Sí Sí Pero... ¿Ustedes ya para la choza ahorita? Sí, es que lo que pasa es que estas pistas se fueron... Se fueron para abajo porque andaban buscando a alguien Ajá, así que para dejarla venir Ah, sí ¿Ustedes por ahí andaban? ¿Ustedes? 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 ¿Rápido bien? Sí, rápido ¿Y como le contó que allá abajo andaban? ¿Ustedes vieron allá abajo? Sí, allá es que ya llegó a la casa de Darwin Sí Yo los vine a buscar aquí para hacer un favor Se nos vallé y entonces abajo Sí, hombre ¿Y cómo va allá el plan? ¿El plan? Pues... Ahí va en camino Darwin Pues ya estoy practicando eso Para ver cómo sale el plan Está bueno, está bueno ¿Y no encontró a Carmelo? No ¿No encontró? No No lo he encontrado Ah, pues sí Está bueno entonces Sí, está bueno Sí ¿Ustedes? ¿Yo camino a la casa? Sí, ya Es que tiene que... Cuesta venir caminando Pero el niño no está bien ¿Pero qué? Siente Bien Bien, sí A la compasión A la edición ¿Ustedes le echas a ver cómo llega la boca? Sí Este... Un sancudo tenía Un sancudo Si es que aquí se abunda No, si como hay unos después que ni se siente Sí Miren, mejor se viera ahí Ya, cuidado con él ¿Horquita? Sí Mejor se viera ya para la casa antes su mamá le debe escoger allí Por favor ¿Será? Sí, por favor, pues ¿Se va a dar cuenta? Sí Se anda bastante bien Se anda bastante bien Se anda bastante bien Se grita ¿Cómo se va? Váyanse Pámonos No, ya no puedo llegar a la casa ¿Y por qué no? Estábamos No, ya no puedo No, ya no puedo No, ya no puedo No, ya no puedo Otro sancudo Tenía otro sancudo Tenía otro sancudo pero él le tenía más arriba aquí Pero es que yo que raro si no lo siento sancudo ¡Mire René! ¿Qué le pasó pues? Y como allí se matan las ponzoñas y el sancudo Y para eso hay que darse Hay que estar pendiente Pero es porque yo no siente sancudo ¿Por qué no te miras el lomo? Lo tenías como croco Pero si ¿Entonces si va a llegar a la casa? Sí Si usted me ha hecho la llamada Sí ¿Qué busca Juan? Yo te lo estoy matando Aparte que ya no lo puedo matar Estoy defendiendo a él ¿Ustedes que no entienden? ¿Ustedes que me... ¿Por qué me están pegando? Ahí están ¿Y? Ahí están Ustedes que no están sancudos Papá ya me voy Me voy a chastar Entonces ahí le llamamos ¿Ahí tenía uno? Pasa bien Juanquita Está bien Tengan cuidado Ahí llevaba uno Sí la bombota Sí la bombota Pues sí Juan Ajá ¿Cómo va con el plan? Sí Sí, sí ¿Ahora qué ya fue la volga? ¿Ahorita qué se fue la volga? No Ahorita que se fue la volga Yo les iba a decir algo Sí ¿Ahorita se fue la volga? Ahorita Que yo Si ya llevaban el plan bien Yo le iba a reconocer algo más Mmm Ay sí Ya se fue la volga Si ya se fue la volga Ay pero Ustedes también En buenas condiciones Me los iba a reconocer algo Sí Sí Llame quién es la otra persona Que le va a ayudar Aquí lo tiene Mira Chulada de muchachos Si me hacen bien Lo que yo quiero Si me hacen bien Lo que yo quiero Les puedo subir hasta 20 más Mmm Hoy sí Lo estamos entendiendo Hoy sí hablemos ya Pero de los 20 van a repartir 10 cabones Por 20 pesos Unos 50 pesos hombre Miren Un poquito más Porque así Así el trabajito Porque carmelo Te gracia Sí Aquí me dió Que iba a venir Y a A darme los 50 dólares Vaya vaya Que sean unos 50 pesos Miren Nosotros andamos a riesgo No le puedo dar los 50 pesos Porque Andamos a riesgo Miren 30 30 Me aprecio 40 50 Más Con eso Con eso Con eso Ahí estamos Ahí estamos No dije nada No dije nada Y va Vamos Entonces Porque tengo que comprarle comida A los niños Entonces Carmelo va a venir Aquí a pagarle Tiene que venir Ya es la hora Pero Carmelo Nunca llega Ah pues nosotros Nos vamos retirando Nos vamos Sí